Ya me hartó este hijo de la chingada Y ahora le bajas a tus mamadas El calé se me ha caído, pero no es pa' tanto ruido Que hoy pa' delante solo me respeta y es por tu bien que me lo creas Saqué el arma encabronado, yo quería soltar mi rabia No creía que hablaba en serio, pero después se cayó el culero Ahora es mío este negocio, yo ya estoy tirando solo No necesito de ni un pendejo para vetarme mero a lo grueso Y el calé está bien crecido y hoy estoy tirando kilos Hice un pendejo para mi gente y eso es lo menos que se merecen No necesito de ni un pendejo para mi gente y eso es lo menos que se merecen No necesito de ni un pendejo para mi gente y eso es lo menos que se merecen Más enhancesi